El viaje oficial a Cuba Los objetivos que nos habíamos marcado en nuestro viaje oficial a Cuba considero que se han desarrollado satisfactoriamente. Nos hemos reunido con todas las autoridades que teníamos previsto reunirnos. También hemos mantenido diversas reuniones con los descendientes de Baleares en el exterior. Ha tenido lugar la Asamblea General y ha resultado muy emotivo poder volver a reencontrarnos con los descendientes de ciudadanos de Baleares. Resulta emotivo y emocionante comprobar que siguen manteniendo las tradiciones y la cultura de las Islas Baleares. Hemos mantenido una reunión que finaliza nuestra estancia en la República Dominicana aquí en la Embajada de España en la que ha participado además del embajador el viceministro de Presidencia, el viceministro de Economía y el viceministro de Turismo. Ha sido una reunión muy interesante y muy positiva en el sentido que hemos hablado de la posibilidad de seguir colaborando en temas de cooperación al desarrollo y también se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de avanzar en un posible acuerdo que de mano de los empresarios hoteleros mallorquines podamos formar a ciudadanos de la República Dominicana que puedan después ocupar distintos puestos de trabajo en el sector de la hostelería. Gracias.